¡Pero qué bonito! ¡Es un yo-yo! ¿Te gusta? ¡Oh, mira cómo hago! ¡Oye! ¡Oye, devuélvemelo! ¡Oh! ¡Oye! ¡No, maldito! ¡No! ¡Oye! ¡Me encanta el queso! ¡Delicioso! ¡Oh, qué rico! ¡Qué delicioso! ¡Oh, es una bomba! ¡Hola! ¿Quieres un caramelo? ¡Grequen! ¡Oh! ¡No es un caramelo! ¡Es una goma de mascar, idiota! ¡La mía es mejor! ¡Toma! ¡Están prestas! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muere, muere, muere! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Te vamos a matar! ¡Uh! ¡Nos mataremos! ¡Hm! 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 ¡ ¡Amor, no lo hagas! ¡Igual morirás! ¡Toma! ¿Eso dolió? No lo voy a despertar. Le voy a jugar una broma lejos. ¡Oye, no! ¡No me pegues! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mueres! ¡Sí! ¡Te voy a prender en juego! ¡Una moneda! ¡Otra! ¡Muchas monedas! ¡Y vamos a pedir un deseo! ¡A ver! ¡Oye! ¡Vamos a prender esto! ¡Sí! ¡Va a explotar y seré rico! ¡Oh! ¡Sí! ¡Soy rico! ¡Sí! ¡Este cuerno está muy difícil! ¡Uy! ¡Y este! ¡A ver! ¡Uy! ¡Nos estamos quemando! ¡No! 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 ¿Pensaste que podías conmigo? ¡Ángel de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Mucho fuego! ¡Mucho fuego! ¡Sí! ¡Vamos a prender esto! ¡Y voilà! ¡Vamos a volar! ¡Oh, no! ¡Salió mal! ¡Estoy quemando! ¡Vamos a prender esto! Gracias.